Este es el análisis de Tenaris, vamos a arrancar como siempre por Tenaris Argentina. La señal de compra sigue activa, eso es indiscutible, hoy nos vamos a concentrar más en el muy corto plazo y vamos a dejar ya que hay videos anteriores para concentrarnos en los plazos más largos. Básicamente tenemos una señal de compra activa, recuerden que ya lo dijimos la semana pasada y la anterior, la señal de compra sigue activa, confirmada, tanto en el sistema primario como en el secundario, y teníamos una resistencia make or break adicional que vemos aquí, bastante amplia, pero con la zona más importante en el nivel de 70-70, ese era el núcleo, lo más importante de una resistencia make or break, además de las fechas, es siempre el núcleo, y el núcleo estaba en la zona de 70-50, 70-70, 70-65 para ser exactos, y con fechas de resolución para el 22 de septiembre, que es esta fecha que ven acá, y una fecha, si no se resolviera en ese momento, una fecha adicional para el 6 de noviembre. Básicamente recuerden, una resistencia make or break, que es un punto en el cual podría ser el final del movimiento, o si fuera que vea de una forma decisiva, habilitaría una continuación al sistema un poco más dinámica. Pero acá tenemos nuestra resistencia make or break, y ven como en estos dos días, los dos días que hizo máximo, en este tiraje, este día de aquí y este día de aquí, en los dos días no pudo superar ese nivel, de hecho en esta barra de acá, esta es la del 22 de septiembre, esta es la zona de decisión, y está achicándose un poco el mercado, se está complicando un poco, todavía la señal de compra continúa activa, eso es indiscutible, y además de eso, todavía no hay una divergencia clara que apunte a que se va a anular la señal. De todos modos, hay que tener cuidado porque el stop embebido en el sistema, vamos a ponerlo, en este momento sigue, como la semana pasada, en el nivel de 64-75, si lo prefieren 65 para redondear, pero 64-75 debería ser el valor del stop por señal, es decir, mucho cuidado con ese nivel, estamos bastante cerca de hecho, pero de todos modos, cuidado con esta línea, este caloncito acá, que está en 64-75, que sería el stop. Si quieren ponerlo en 65, es lo mismo, pero básicamente cuidado porque ya el mercado está complicado, sobre todo el mercado americano, y podríamos llegar a ver una corrección en el futuro inmediato. La única forma de que se garantice una continuación para el papel, es que tengamos un quiebre decisivo sobre el nivel de esta resistencia make or break, básicamente un quiebre decisivo de la resistencia de 70, o si lo prefieren de 71-20 aproximadamente, que ahí sí podríamos dudar porque vea la resistencia make or break. Más allá de eso, la señal de compra sigue activa, el stop está activo y cerca, como ya dije, en 64-75, y de todos modos, mucho cuidado porque la volatilidad del sistema apunta a que si se genera una señal de venta en el futuro inmediato, mientras este indicador que ven acá, que es la razón por la cual los fondos de los videos ahora son negros, si no, no lo podrían ver, sería válida. Así que mucho cuidado, todavía no hay una señal de venta, obviamente. Seguimos con una señal de compra definida, pero mucho cuidado en esta zona, porque si el mercado americano se cae, la situación se complicaría mucho. Esto es Tenaris en Estados Unidos. Fíjense acá también tenemos una resistencia make or break, el núcleo de esta es el nivel de 37-85, bastante cerca de lo que se alcanzó, porque se alcanzó en la zona de 37 aproximadamente. La señal de compra sigue activa, de nuevo vamos a hacer una maximización del video. Decía, la señal de compra sigue activa y confirmada. El filtro de volatilidad del sistema también apunta a que si se genera una señal de venta sería importante, es decir, no sería ficticia como hubo otras, por ejemplo acá ven que hay múltiples líneas, eso significa que cualquier señal de venta debía ser ignorada. Acá estamos en otra película y también tenemos que tener en cuenta acá el último filtro, el filtro de la señal en sí. Este es el filtro de la volatilidad del sistema, este es el filtro del sistema en sí. Pero de todos modos, tenemos una señal de compra activa todavía habilitada y vamos a ver el stop, en el caso de Estados Unidos está en el nivel de 32-41, si se quede a 32-41 lo mejor sería salir, incluso si toca, perdón, volví a poner el cursor, y la resistencia make or break ya les dije está en la zona de 37-86 y fecha de resolución inicial para el 22 de septiembre, que fue aquí, y si no resuelve ese nivel en esa fecha, entra esa fecha y el 10 de noviembre. Es un make or break bastante amplio. El volumen bajó bastante, pero de todos modos no importa, seguimos en lo mismo. Hay señal de compra activa, se alcanzó el objetivo más probable, que ya había dicho que era la proyección del swing principal desde el swing contra tendencial, el 100% era 36-08. Ahora, la única posibilidad de continuación es un quiebre decisivo en la resistencia 38, que por ahora se ve complicado. Y finalmente, lo que más nos sirve, como siempre, es el gráfico de Milán. En el gráfico de Milán, la película es similar, básicamente tenemos una señal de compra todavía activa y confirmada, pero mucho cuidado porque en los últimos dos días hubo debilidad al alza. Fíjense en esta barra de acá, es claramente una debilidad al alza muy pronunciada, pero también apunta a indecisión. Fíjense, el cuerpo muy chiquito y las colas superior e inferior bastante prolongadas, sobre todo la superior. El volumen fue superior a lo que, en términos de promedios de 10 y 100 días, como ven acá, superior a lo que fue en Estados Unidos según sus promedios y Argentina según sus promedios. Así que, de nuevo, se muestra la utilidad del nivel de volumen, demuestra la utilidad del gráfico de Milán. Y el stop en Milán está en 11.43. Es muy bajo, así que deberíamos considerar la zona de 11.50 más bien, un poquito más alto, incluso si fuera más alto sería mejor. Recuerden, el objetivo era 12.20 según la preyección del swing principal respecto de este que fue el contra tendencial. Y mi objetivo de mediano plazo era 12.50. Fíjense, el día que lo lo veo llega y después se debilita, mucho cuidado con eso. El objetivo principal de mediano plazo en su momento lo había planteado, cuando se quebró 10, como 12.50. Así que ahora hay que tener muchísimo cuidado. La señal de compra sigue activa, ¿sí? Eso es lo importante. Y lo importante del gráfico de Milán es que tenemos un 61% de probabilidad de nuevo máximo respecto del máximo respecto del máximo de este día de aquí, que fue el máximo del 18 de septiembre, ¿sí? En la zona aproximada de 12.57. Fíjense ustedes bien cuál es el nivel. Yo chequeé como 12.57, pero porque lo hice rapidito. Pero básicamente tenemos un 61% de probabilidad de nuevo máximo respecto de este nivel. Y la resistencia make or break está en esta zona de 12.20 el núcleo. Así que mucho cuidado, pero de todos modos, en el caso de Milán, en los tres casos tenemos señal de compra confirmada todavía. Hay señales de debilidad, mucho cuidado con el mercado americano. Pero en el caso de Milán tenemos un 61% de probabilidad de nuevo máximo respecto de este nivel, lo cual podría habilitar una continuación un poquito más fuerte. Pero de todos, mucha precaución. Tenari ya dio mucho desde el mínimo y hay que tener muchísimo cuidado en la operatoria actual porque si el mercado americano se sigue debilitando, la situación se va a complicar. ¡Gracias!